Las semillas de las judías almacenadas se deterioran por culpa de las plagas de insectos. El deterioro lo causan las larvas de los insectos. Estas larvas pueden destruir una cosecha de judías en seis meses. En este vídeo mostramos una técnica para eliminar o reducir el daño, utilizando el calor del sol por encima de los 50 grados centígrados para matar los insectos. En primer lugar, prepara un colchón utilizando materiales como hojas secas, tallos y vainas. Extiéndelo en el suelo para evitar la pérdida de calor por la parte inferior. Cubre el colchón con un plástico negro para absorber y retener el calor del sol. Extiende sobre el plástico unos 5 kilos de semillas de judía por metro cuadrado. Asegúrate de dejar suficiente espacio entre las semillas de tal forma que el plástico quede expuesto al sol, para que así pueda absorber el calor. A continuación, cubre las semillas con un plástico transparente. Dobla los bordes de los dos plásticos y asegúralos al suelo con piedras o tierra para evitar que salgan volando. Déjalo al sol durante dos horas. Esto matará los insectos que pueda haber en las semillas. Si es necesario, aventa las semillas en una bandeja para eliminar los insectos muertos. Almacena las semillas en un envase de cierre hermético. Las semillas de judías tratadas así se pueden consumir sin problemas y sin que sea necesario el uso de pesticidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!